Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de experimentos Si te gustan las películas, te gustan los videojuegos, puedes hacer como yo carátulas personalizadas en tres dimensiones No es algo fácil de hacer, os puedo decir que me llevo bastantes días aunque el resultado final es alucinante Vamos a usar la cortadora grabadora láser Ortur Laser Master 3 con su comezal de 20W Pero lo primero que tenemos que hacer es el proceso de diseño de las capas de todos los cortes ¡Comenzamos! Y aquí me tenéis, un joven y despierto aventurero intentando hacer las capas vectorizando cortes en Fotopea que es la versión gratuita de Photoshop por web Pero realmente nada mal, conseguí hacerlo y lo pasé a Lightbook que es el programa que yo aconsejo Ya que haces el desembolso de una cortadora grabadora láser Este programa es el que básicamente te va a dar el 100% de posibilidades Los hay gratuitos, este es de pago Pero yo aconsejo este porque vas a sacar el máximo partido a vuestra grabadora cortadora láser Comenzamos con la película Transporting Si no lo habéis visto, aconsejable Bueno, realmente todas las que vais a ver son aconsejables Son muy buenas Pero esta, bueno, para mí es un antes y un después De el cine Bueno, a ver, tampoco tanto Pero es una muy buena película Y aquí vemos como corta y graba bastante rápido ¿Por qué comprar un cabezal de 20 vatios? Porque ya es suficiente potencia como para trabajar rápido Si compras uno de 5 o de 10 Vas a poder hacer cosas muy limitadas Y además muy lento Y si compras un cabezal de 30 vatios o más O de 33 creo que hay Pues oye, harás trabajo súper rápido En cualquier caso Bueno, con uno de 20 yo creo que es el equilibrio perfecto Y con estas piezas terminamos ya la carátula de Transporting Y pasamos a la de la naranja mecánica O también conocida internacionalmente por The Clockwork Orange Y esta película, si no la habéis visto Es una también muy buena A ver, es un poco viejita ¿De acuerdo? Hay que ir para la gente más joven Abierto de mente No son efectos especiales Ni una película de estas brutales Pero tiene una trama Tiene unas escenas que son dignas de cine Y qué os voy a decir de American History X Pero esto es una película sin spoilers Os digo que os va a cambiar la vida Os va a cambiar la perspectiva respecto a la sociedad Y bueno, una muy muy buena película recomendable Que hasta se pone en institutos y todo Porque lleva un mensaje Que bueno, que es muy buena Muy muy buena Edward Norton se sale en esta película Para mí, para mí personalmente Es su mejor película Bueno, volvemos a lo que es La cortadora grabadora láser Y aquí tenemos las piezas Como veis, todas han salido bien Porque realmente las repasé un montón de veces Antes de lanzarlas a la impresora Pero muy bien, contento Ya tenemos todos los cortes hechos Ha sido súper fácil con la máquina Lo que no fue tan fácil fue Hacer el trabajo de Photoshop Porque no soy para nada diseñador gráfico ni nada He tenido que ver un montón de tutoriales Para saber vectorizar los cortes Bueno, ha sido bastante, bastante problemático En cualquier caso Me ha servido para aprender a hacerlo Y ahora seguimos para el siguiente paso Y estas son las piezas que están todas cortadas Y grabadas perfectamente Queda pintar y pegar Es que realmente no queda mucho El problema que... Bueno, ya lo veréis, ya lo veréis No quiero decir nada Bueno, veis que están... Bueno, que manchan Están como quemadas Evidentemente el láser Lo que hace es quemar la madera Y así la corta Así que es inevitable que queden carbonizadas Un poquito de carbonilla Así que con... Bueno, un poquito de papel Y algún limpiador Se puede quitar esa carbonilla Vamos a pintar En este caso decidí Comprar rotuladores o marcadores Porque, bueno, pensaba que era la mejor opción Y de hecho En casi todas las carátulas En dos de ellas Fue muy bien Pero, bueno Luego lo diré La cosa es que venía un montón Si me gustó como 3 euros El estuche este de rotulador O sea, es muy barato Y había un montón de tonalidades De hecho, casi por eso me decidí Porque dije, mira, raro Es que no encuentre el color O la tonalidad De los colores de la portada Así que, como veis Elegí bastante simples Está el rojo granate De American History X Un amarillo naranja Para transporting Y un naranja más fuerte Para la naranja mecánica Así que, bueno Pues estaba todo Casi controlado, ¿verdad? Porque una cosa Es pintar en cartón O en papel Y otra cosa es Pintar en la madera Que yo iba a usar Así que Hice todas las pruebas Que pensaba Que me iban a llevar Al éxito rotundo Comencé por transporting Porque tenía que empezar por una Y fue la primera Que saqué de la máquina Cortadora-grabadora Así que, bueno Pues también era Bien sencillita Vamos, pensaba Que no iba a haber Error ninguno Y al menos Con esta Así fue No hubo error Ya hemos limpiado Los marcos Hemos empezado A colorear Con los rotuladores O marcadores Para transporting Y la naranja mecánica Va a quedar Súper bien Pero para La carátula De American History X Va a ser un desastre Como vamos a ver A continuación Y sí Fue un desastre Porque con el Rotulador rojo Me cargué Una de las capas De American History X Que es la que más grabado tiene Es que Tardaba bastante Probé con cera Ya que estaba Echado a perder Y el rojo Hacía rosa O sea Nada Que no Que no podía pintar Lo que era la capa Así que Tuve que repetir Dos capas La que están Los dos personajes Y la que solo está Edward Norton Y mientras Se sacaba Eso adelante O sea De nuevo A cortar Y a grabar Que por suerte Eran solo dos Y en cuestión De una horita Estaba hecho Pero bueno Para no desaprovechar El tiempo Me puse a pegar Ya las que tenía Pintadas Transpotting Lo pego Con pegamento Instantáneo Porque con silicona Caliente Te iba a quedar Y va a quedar Un poquito Separado A las capas Porque quieras Que no Siempre queda Un espacio Y con Este tipo De pegamento El instantáneo Se pega Súper rápido Aunque se pega Demasiado rápido Porque las letras Es que tenía Que ponerlas En el sitio A la primera Porque no había Nada Ni un segundo De tiempo Para rectificar El pegado Así que bueno Mucho ojito Aquí tenemos Increíble Ha quedado Súper bien Y quedé flipado Con la estética Esta de 3D Que me encantó Bueno Es que Un acierto total Así que Mientras Termina ya De cortar Y grabar Los errores Estos de American History X Empecé a pegar La de La naranja mecánica Que me quedó Una pieza Por pegar Porque estaba Súper nervioso Estaba ahí Como diciendo Una pasada Que bien Está quedando Transpotting Aquí la vemos Con su carátula Abajo Que vamos Es que de verdad Estoy alucinando En el vídeo Igual no se aprecia Pero en persona Es muy muy chulo El efecto 3D Y como la primera capa De la carátula De American History X Va en negro Aprovecho para Darle una pintadita De negro Acrílico O sea Esto tarda nada En secarse Así que Adelante Ahora Toca esperar A que termine De cortar Y grabar Las dos piezas Que hemos tenido Que repetir De American History X Bueno Y de secar También la parte Trasera Que hemos pintado Pero hay que reconocer Que han quedado Alucinantes Las portadas De la naranja mecánica Y de Transpotting Son una pasada Espero que la otra Nos quede igual O mejor Y aquí tenemos Las piezas Tuve que repetir La Bueno esta es la original La de la derecha Las que acabo de hacer Y hice una Que era muy oscura Hice varias pruebas La verdad Porque quería Que quedara Lo mejor posible No voy a pintar En rojo A los personajes Porque no tengo Pintura apta Para ello Pero bueno Le voy a dar Un toque A la X En rojito Y como tiene Un montón De capas Creo que esta Es la que más Capas tiene En cualquier caso Eso contrarresta Así que Genial Pegamos Igualmente Que con las otras Con nuestro pegamento Instantáneo Y esto Queda súper fuerte No os preocupes O sea que Hay más Que fui generoso A la hora De echar Y las piecitas Lo del cartelito De American History X Y luego los personajes Y la leyenda Que dice Estas palabras Atentos Si sigues El camino Del odio Tarde o temprano Pagarás Su precio Una frase Que es para Tatuársela O como mínimo Recordarla Tenéis que ver La película Muy buena No me cansaré De decirlo Bueno Aquí estamos Pintando la X Para darle Ese toquecito De color Que luego A la hora De barnizarnos El motivo Pero se corrió Un poquito La tinta Ahora vamos a poner La parte superior De la carátula De la naranja mecánica Que me había quedado Antes Hace un ratito Por pegar Pone colección Stanley Kubrick Restaurada Y remasterizada Digitalmente Viva los DVDs Blu-rays Y hasta los VHS Han quedado mejor De lo que pensaba Son una preciosidad Es el típico proyecto Que luego de hacerlo Me lo quedo Y hasta lo cuelgo Por alguna pared O lo dejo en mi escritorio Porque estoy alucinando Son una de mis películas favoritas La cuestión es que Como no quiero Que se me ensucien Voy a darles Una manita de barniz Para conservarlas Y lo primero Que tenéis que hacer Es poner una separación Para que luego Cuando se seque el barniz No se quede pegada A la carátula A la servilleta Voy a usar Un barniz Transparente Brillo Con base O sea Esmalte Al disolvente Que si fuera Al agua Mucho mejor Porque no mancha tanto Y luego la brocha La puedes limpiar Genial Pero bueno Es el que tenía por casa Y ya está Le di un total De tres capas A cada una Y quedó Bueno pues quedó Super bien Tengo que decir Que está mucho más protegido Visualmente está Pues está mucho mejor Y ya está Así que yo aconsejo Y más es una cosa Que como en mi caso Me voy a quedar Darles un par de pasaditas Esmalte Porque son realmente Como dos o tres euros Que cuesta el bote Y son cinco minutos Y el resultado Gana Ha quedado demasiado bien Tenéis que admitirlo Tenía que haber hecho alguna más Pero es que En el momento Que empecé a hacer el proyecto Me daba miedo Hacer más de tres Porque Bueno no sabía Como iba a salir Pero oye Estoy súper orgulloso Y súper contento Del resultado final Si queréis Vosotros Hacer esto Bueno pues ya sabéis Lo mejor Es una cortadora Grabadora láser En este caso La Ortur Laser Master 3 Que os dejo En la descripción del vídeo Y también os dejaré Por aquí arriba Y si no en la descripción Diez cositas Que nos dicen De este tipo De máquinas Si os ha gustado el vídeo Dejadme un gran like Y nos vemos aquí En el canal De Llega Experimentos Con un vídeo igual O mejor que este Hasta luego compañeros Chao Chao Chao